Señores, hay gente que, como dicen, dicen, como los dichos populares, nacieron, nacieron benditos, nacieron con suerte, porque cuando tú escuchas declaraciones tan desafortunadas de ese tipo de personas y nada pasa, y no hay ningún tipo de reacción, ni nada natural, orgánico del pueblo, pues tú dices, no, pero por eso es que estamos como estamos. En el fin de semana, la alcaldesa del Distrito Nacional, la flamante alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, en la inauguración de un parque que se llama Los Corales, pues manifestó, se despachó con algo muy interesante, diciendo que su esposo, a su vez, le decía, que hablaba con amigos él, que cuando un país está bien, la gente ni va a votar, porque que está contenta de que se siente bien, está plácida con el gobierno de turno, y eso, esa razón, Carolina la socializa con la gente en ese discurso que da. Claro, ella después cierra diciendo, no, pero el compromiso de la gente, ta, 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 compromiso tiene que ser y la gente tiene que ir a votar. Pero ya ella tiró lo que quería decir, justificó la abstención, vergonzante, cada vez más vergonzante para la clase política, de más de un 46% en las últimas elecciones presidenciales. Y tú dices, pero, ¿cómo una aspirante presidencial que tiene toda la intención, no, de ganar la presidencia de la República, que no quería ser alcaldesa? Porque esa es otra, yo no sé, el que votó por Carolina Mejía. O sea, mire, le voy a decir algo, está muy fuerte votar por una persona que no quiere ser un alcalde, que no quiere un cargo. Usted sabe qué va a pasar, tú sabes qué pasa, cuando tú le das algo, tú obligas a alguien a hacer lo que no quiere. No lo hace bien, no lo va a hacer bien, no lo va a hacer bien porque ella está pensando en ser presidenta desde el día uno. Y en eso es que ella está. Grabó un spot del parque y eso, que parecía más un spot de una presidenta. Esa es la alcaldesa que tenemos, el Distrito Nacional. Por esa fue que usted votó. Sí votó. Y eso es lo que no merecemos. Y usted va a ver lo que nos va a pasar. Que hay inundaciones, que hay poco mantenimiento de los inbornales, ta, ta, ta. Eso es poco. Porque ella no está en eso. Porque tampoco tuvo el suficiente valor para renunciar. Para renunciar de la, de la, de esas aspiraciones y decirle al presidente, mi presidente, yo no voy. Yo me voy a dedicar a fortalecer mi proyecto. ¿Cuál es el problema? Tú no tienes a tu papá detrás. O el expresidente Hipólito Mejía, que dueño de la otra mitad de esta corporación que se llama PRM. ¿Cuál es el problema? Bueno, Carolina Mejía ha dicho eso. Y esa es la estrechez de miras de nuestros líderes en República Dominicana. Y tengo que decir líderes, porque lo que se habla es de que los dos aspirantes con más posibilidades en el PRM son Carolina Mejía y David Collado. Hay que decir líderes, aunque les pese esa palabra. Les pese ese mote. Porque líderes, no piensa en líderes y dice, bueno, líder es, líder es Juan Bosch, ¿no? Líder fue, líder fue Balaguer, a pesar de todo, ¿no? Cosa con la que uno no está de acuerdo. Líder fue Peña Gómez, por supuesto. Pero, pero, una líder esa. Carolina Mejía, con este tipo de cosas que dice, justificando la abstención, justificando de muchos modos lo que pasó, tanto en las municipales como en las presidenciales. Que se compraron conciencias, que se compraron cédulas a granel. No es solamente para, no, 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 es para que no votaran. Para abstenerse del voto. Este tipo de cosas, cuando las hace un líder, las declara un líder, lo que da es vergüenza. Y habla muy mal del poco nivel que tienen nuestros políticos dominicanos. Porque, digan ustedes, más allá del humo que ha vendido Carolina Mejía, ¿qué hay más allá del humo que ha vendido Carolina Mejía? De su carisma, de su simpatía, de la simpatía que genera, de los bellísimos tenis Nike que luce. Carísimo, lo puede comprar, no estoy diciendo que no lo puede comprar, lo puede comprar, tiene dinero hace mucho tiempo. Pero más allá, ¿qué tiene ella? ¿Te ha sentado Carolina Mejía a hablarle a la población de lo que piensa sobre, por ejemplo, una potencial reforma fiscal? Y ha ofrecido soluciones. ¿Qué ha hablado ella sobre el tema de la migración haitiana? ¿Qué solución propone? Bueno, sobre la nura distribución de los grandes ingresos que generan los capitales en República Dominicana. ¿Qué ella ha propuesto para que el pueblo mejore sus condiciones materiales y vea el beneficio de su trabajo? Porque sin el trabajo de la gente, sin el trabajo del obrero, no hay avance económico. Imagínate un hotel, por ejemplo, sin empleados, sin servicio, ¿cómo va a funcionar? ¿De qué ha hablado Carolina Mejía al respecto? ¿Qué problema ha tocado ella que no sea el loguito ese del corazoncito, que amor por Santo Domingo, mi aldería, que sí yo qué, amor por la República? Y esos son los líderes, señores, gente, que nosotros nos gastamos. Pero vamos al otro. Vamos a David Collado. ¿Te ha hablado de estos problemas, David Collado? ¿Te ha hablado de esas reformas fiscales? ¿Cómo él la va a hacer más equitativa para que por fin se acabe la ilusión fiscal? ¿Va a hacer algo él para aligerar la carga tributaria que tienen los pequeños empresarios, los medianos, las MIPIMES? No, señores, es puro humo en lo que estamos. Y es bueno, es bueno el mentidero. Yo sé que a uno le gusta, uno habla de política, las informaciones que a uno le llegan. Son divertidas. Pero también este tipo de cosas hay que tratarlas. Y medir a estas personas por lo que son. ¿Usted sabe qué es lo que son? Unos farsantes. Son líderes de cartón. No tienen nivel. No tienen el nivel, ni son, pero ni remotamente, la solución a los problemas que padecemos los dominicanos. No lo van a hacer. Y quiero que ostensiblemente, cada vez más, lo vamos a ver. Pero tengo pocas esperanzas porque mucha gente, por el clientelismo, por el hambre, pues hacen lo que sea. Pues hacen lo que sea y se van con canto de sirena. ¿Qué opina usted? Esto es Dónde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y comparte el contenido. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061